Continuamos en la pasarela gastronómica de All Star... ...en la cual también se da cita Doña Giga Caracuel... ...buenas tardes... ...Hola, buenas tardes Elena... ...vemos que estás mirando muy detenidamente... ...cada uno de los stars y su oferta gastronómica... ...¿qué te está pareciendo? Porque es una maravilla... ...realmente de verdad es que tenemos una oferta gastronómica... ...en la provincia de Málaga muchas veces desconocida... ...incluso por los propios malagueños... ...se están haciendo quesos de una calidad impresionante... ...que están acudiendo a ferias nacionales e internacionales... ...y consiguiendo premios... ...pasa igual con los vinos... ...pasa igual con los aceites... ...es decir que tenemos una provincia riquísima... ...en producción de productos alimentarios... ...y eso hoy en esta pasarela aquí en el Hotel Los Monteros... ...se está poniendo de manifiesto... ...es verdad que toda la iniciativa que está teniendo Marbella All Star... ...lo que está es poniendo en valor un activo importantísimo... ...que tiene toda la ciudad de Marbella en lo que es... ...tanto en productos de calidad del sector agroalimentario... ...como en lo que es alta gastronomía. La verdad que me da mucha alegría ver que casi todos son de aquí de Málaga... ...no los productos que estamos viendo, como el aceite y todo. Efectivamente, efectivamente... ...la mayoría de ellos... ...están además adheridos a la marca Sabor a Málaga... ...de la Diputación... ...es decir que son productos... ...de aquí de nuestra provincia... ...o sea aceites que no tienen nada que envidiar... ...a ningún otro aceite de España... ...es más, hay aquí uno de los aceites que ha obtenido... ...la calificación de mejor aceite del mundo... ...una feria recientemente en Londres... ...tenemos unos quesos buenísimos... ...en productos lácteos se están haciendo maravillas... ...pero en vinos también... ...se están obteniendo unos vinos... ...de una calidad de verdad de buena, buena, buena... ...en la zona toda de la Axarquía... ...en la zona de Ronda, en la Serranía de Ronda... ...es decir que Málaga está ofreciendo muchísimos productos... ...carnes como el chivo lechal... ...que es un producto autóctono nuestro... ...y que es muy desconocido a lo mejor por la gente... ...y después productos de la huerta... ...ahí tenemos el Guadalhorce... ...donde se están haciendo en temas de cítrico... ...y en temas de hortaliza... ...bueno los mejores tomates del mundo ahora mismo... ...se están haciendo en la zona del Guadalhorce... ...y los naranjos, limones, todo esto... ...es decir, tenemos una provincia... ...de la cual nos podemos sentir muy satisfechos... ...y lo que hay que hacer es hacer más promoción... ...porque es verdad que hay veces que son productos... ...como te decía, hasta desconocidos por los propios... ...por los propios malagueños... ...y en eso es verdad que Diputación Provincial... ...con la marca Sabor a Málaga... ...está poniendo en valor mucho el trabajo y el producto... ...de los que trabajan los productores de aquí de la provincia... ...muchas gracias... ...gracias a vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ...